Antes de comenzar a utilizar el controlador de flujos en Fluidix, es importante comprender algunos conceptos básicos de hidráulica y mecánica de fluidos que nos permitirán maximizar la experiencia de uso del equipo y asegurar excelentes resultados y reproducibilidad experimento tras experimento. Para movilizar cualquier fluido de un canal, es necesaria una fuerza que lo impulse o diferencial de presión. A producirse el movimiento dentro de la tubería, la cantidad de líquido por medida de tiempo que sale o entra por esta, se denomina caudal. Esta propiedad sigue una relación muy sencilla con la resistencia hidráulica y la presión. Veamos. Cuando incrementamos el diferencial de presión aplicado en el sistema, el caudal o flujo también se eleva. Ambas son proporcionales. Sin embargo, al tener una gran resistencia hidráulica, el flujo se disminuye, lo que los hace inversamente proporcionales. En esta representación, vemos cómo la resistencia hidráulica es generada por las fuerzas de fricción entre el agua y la superficie del canal, lo que hace que el flujo disminuya. Para comprender mejor el impacto al seleccionar el largo y las medias de nuestro tubo, veamos los siguientes ejemplos. En este caso, tomemos de ejemplo un tubo de longitud larga y un radio pequeño. Teniendo una longitud mayor y un menor radio de canal, la resistencia será mayor y por lo tanto, tendremos un menor flujo. Esta vez, tenemos un tubo de longitud corta y un radio más grande, que en nuestro ejemplo anterior. Teniendo esta vez una longitud menor y un radio de canal mayor, la resistencia será menor, por lo que tendremos un mayor flujo. Los ejemplos vistos se explican en la ecuación que vemos en pantalla, que nos indica que la longitud es directamente proporcional a la resistencia y el radio es inversamente proporcional a ella. El factor restante por ver sería la viscosidad dinámica del líquido, la cual, de la misma forma que la longitud, es directamente proporcional a la resistencia. En un canal rectangular, las propiedades siguen el mismo patrón. También la longitud y la viscosidad son directamente proporcionales a la resistencia, en lugar del radio, la altura y el ancho del canal, son inversamente proporcionales a la resistencia. Es decir, a mayor ancho y alto el interior del canal, además de menor longitud y viscosidad, menor resistencia y, por lo tanto, mayor será el flujo de líquido. Y a menor ancho y alto el interior del canal, además de mayor longitud y viscosidad, menor será el flujo de líquido, como en el segundo de los casos. En ambos casos, podemos ver que el radio o la longitud característica, siguen una proporción inversa elevada a la cuarta potencia. Es decir, cualquier cambio pequeño en estas dimensiones, afectará fuertemente la resistencia hidráulica total, cosa que nos será de utilidad más adelante. En el caso de un sistema microfluídico, usualmente se interconectan en serio un sistema de tubos a la entrada y a la salida del chip. En este caso, la resistencia total es la suma de las resistencias individuales de cada tubo y el chip interconectado. Con estos conceptos básicos, podremos ensamblar cualquier set experimental y ajustar sus parámetros para poder controlarlo adecuadamente, maximizando la estabilidad del sistema. ¡Gracias!